Promesas por una vida libre de violencias contra las mujeres. Prometo amar mi historia, aceptar mi pasado, perdonar mis errores y los de mis ancestras. Prometo no sentirme débil por expresar mis sentimientos. Me prometo amar mi cuerpo, aceptarlo y con autonomía disfrutarlo. Prometo no burlarme de mis compañeros por no elegir la fuerza como opción. Prometo respetar a las otras mujeres, trabajar con ellas y construir desde el respeto un mundo mejor. Me prometo cuestionar y renunciar a los privilegios que me ha dado el mundo por el hecho de ser hombre y que se los ha quitado a las mujeres. Prometo amar mi esencia y no perder mi identidad por complacer a nadie. Prometo asumir la responsabilidad del cuidado de mis padres, mis hijos e hijas y mi pareja, como lo han hecho hasta ahora las mujeres. Prometo no permitirme ser maltratada, culpabilizada ni gritada por nadie. Prometo no reproducir chistes que denigren a las mujeres, transexuales, lesbianas y gays. Prometo formarme y formar a las mujeres de mi comunidad para que exijamos nuestros derechos y para transformar nuestro entorno. Prometo educar a las nuevas generaciones. Desde la justicia y la equidad entre hombres y mujeres. Construcción de paz con justicia de género. Una campaña de la Corporación Amiga Joven con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género.